Hola, soy Pedro Lambertini y te invito a descubrir juntos uno de los alimentos más importantes de la humanidad. El queso. Sus múltiples variedades y sabores harán que nuestros platos sean toda una sensación. Les voy a compartir los mejores tips para que sean verdaderos expertos. Queso melié. Vamos a darnos el gusto. ¿Cuál es la diferencia entre roquefort y queso azul? El roquefort es un queso de la familia de los quesos azules que se elabora en una determinada región de Francia, pero no es el único queso azul. Hoy les traigo una combinación que estoy seguro que los va a sorprender y que dudo que hayan probado. Chocolate y queso azul. Vamos a preparar un postre. Sí, el queso azul aplicado a un postre. Vamos a hacer un fondant de chocolate con corazón fundente de queso azul acompañado con peras. Tengo un baño de María. Voy a agregar chocolate. Tengo chocolate cobertura semi amargo, con mucho porcentaje de pasta de cacao. Manteca. Yo lo que les recomiendo es calcular medio huevo por persona. En este caso tengo tres huevos, así que va a rendir para seis personas. Agrego el azúcar a los huevos. Acá no hay que batir, punto, letra, nada. Solamente es unir. Había una cueva, empieza así. Había una cueva en Francia y un pastor un día se le dio por olvidarse un trozo de queso al lado de un pedazo de pan de centeno. Se fue un tiempito largo, estimo yo, y al regresar, para su sorpresa, se encontró con que el moho del pan de centeno se había involucrado con el queso, generando esta reacción que todos conocemos, que es la delicia del queso azul. ¿Por qué me encanta el queso azul de Santa Rosa? Porque recrea a la perfección todo el ecosistema, el entorno, el continente propicio para que el queso azul se exprese de la mejor manera posible, en su máxima expresión, con esa cremosidad, con esa intensidad, con esa untuosidad típica del queso azul que a este postre le viene de maravilla. Una de las características de este postre justamente es la poca cantidad, el poco porcentaje de harina que tiene, que es lo que hace que quede ese centro fluido. Tengo por un lado, les muestro, harina 4 ceros, polvo de hornear y una pizca apenas de sal. Como ven, es mezclar, nada más. El secreto del éxito de este postre viene después, y es la cocción. La mezcla ya está lista, ahora va a reposar. Acá tengo un trozo de la horma del queso azul. Una de las características fundamentales que determinan la calidad de un buen queso azul, como este queso azul Santa Rosa que tengo acá, es la presencia de hongos en toda la horma, no concentrados en una zona solamente, sino bien distribuidos. ¿Cómo voy a hacer esta crema de queso azul? Muy simple, con crema de leche y queso azul. Voy a calentar la crema acá en una ollita. La voy a volcar en un recipiente caliente. Y voy a agregar entonces el queso azul desgranado y lo voy a fundir. A mí me gusta hacerlo afuera del fuego porque eso me garantiza que el queso no sufra demasiado la temperatura. Pero fíjense la cremosidad, cómo se desgrana el queso. Y esto va a ir al freezer. Entonces la idea después es poner el centro de queso azul frizado en el medio del volcán, como van a ver enseguida. Bueno, ya tengo congelados y desmoldados los corazones de queso azul. Tengo acá unos moldes que son unos ramecán, los pueden pedir así. Mezcla de chocolate, la tengo en manga. Vamos a armar. Yo lo que recomiendo es llenarlo más o menos hasta las tres cuartas partes, colocar un tercio de mezcla, poner el corazón de queso azul y los dos tercios restantes. Ven que hay una relación entre el tamaño del corazón de queso azul y el molde. ¿Por qué? Porque necesito que la masa de chocolate, lógicamente, envuelva y atrape y encapsule el queso azul, que por cierto no les conté. Algo que es muy interesante también es que el queso roquefort, además de tener denominación de origen protegido, se hace con leche de oveja, mientras este queso azul, Santa Rosa, se hace con leche de vaca. O tienen el horno precalentado o lo llevan a la heladera, lo dejan reposar y cuando están todos los invitados en la mesa, esperando ansiosos, ávidos, el postre, lo meten en el horno. ¿Cuánto tiempo? Y esta es la pregunta fundamental de este postre, es el éxito, el tiempo de cocción. Para este tamaño, 10 minutos de cocción a 180 grados. Salió el volcán del horno, muy importante, tiene que reposar un minuto, no lo desmolden enseguida. Este es el resultado, así les tiene que quedar. El amargor del chocolate, la pungencia del queso azul, el contraste de temperaturas, el volcán o el moló o el culán caliente con el helado frío, las peras pueden estar tibias, el chip crocante, es realmente una delicadeza. No se lo pierdan, háganlo. Y ahora, la hora de la verdad, vamos a cortarlo para ver ese interior. Dale tiempo a lo que vale, disfrutá del queso azul de Santa Rosa. Dale tiempo a lo que vale, disfrutá del queso azul de Santa Rosa. Gracias.